¿Qué manera de echarme al olvido cuando más necesito tu ayuda? ¿Qué manera de echarme al olvido cuando más necesito tu ayuda? ¿Qué manera de echarme al olvido cuando más necesito tu ayuda? ¿Qué manera de echarme al olvido cuando más necesito tu ayuda? ¿Qué manera de echarme al olvido cuando más necesito tu ayuda? ¿Qué manera de echarme al olvido cuando más necesito tu ayuda? ¿Qué manera de echarme al olvido cuando más necesito tu ayuda? ¿Qué manera de echarme al olvido cuando más necesito tu ayuda? ¿Qué manera de echarme al olvido cuando más necesito tu ayuda? ¿Por qué yo no renuncio a tus besos? ¿Qué manera de echarme al olvido cuando más necesito tu ayuda? ¿Qué manera de echarme al olvido cuando más necesito tu ayuda? ¿Qué manera de echarme al olvido cuando más necesito tu ayuda? ¿Qué manera de echarme al olvido cuando más necesito tu ayuda? ¿Qué manera de echarme al olvido cuando más necesito tu ayuda? ¿Qué manera de echarme al olvido cuando más necesito tu ayuda? ¿Qué manera de echarme al olvido cuando más necesito tu ayuda? ¿Qué manera de echarme al olvido cuando más necesito tu ayuda? ¿Qué manera de echarme al olvido cuando más necesito tu ayuda? ¿Qué manera de echarme al olvido cuando más necesito tu ayuda? ¿Qué manera de echarme al olvido cuando más necesito tu ayuda? ¿Qué manera de echarme al olvido cuando más necesito tu ayuda? ¿Qué manera de echarme al olvido cuando más necesito tu ayuda? ¿Qué manera de echarme al olvido cuando más necesito tu ayuda? ¿Qué manera de echarme al olvido cuando más necesito tu ayuda? La causa de mi perdida Corazón, que te vas Para nunca volver No me digas adiós Voy de alegrar con tu amor El ranchito que pone de mi vida ilusión Este amor empezó bien bonito Y lo fuimos cortando del sueño Fue creciendo poquito a poquito Y construido entre todo a lo bueno Da tristeza mirarlo en peligro Nada más por caprichos ajenos No sé quién se interpone con nosotros Y nos quiere apartar por envidias Pero dile a quién da los consejos Que conmigo la tiene perdida Porque yo no renuncio a tus besos Mientras Dios me condena la vida Bueno mis amigos Vamos a ver con